Amo a aquellas que se parten las espaldas trabajando y aún así llegan a casa y siguen siempre soñando amo a las que reivindican aunque apuren a callarlas con la fuerza de sus berros mejorían sus trabajos amo a las manifestantes las de hoy y las de antes que sueñan con libertades dignidades absolutas amo a las que dan su arte por las calles recibiendo las monedas de quien pasa se para solo un momento a los niños que se duermen con nadita en sus barrigas a las madres que por ellos darían hasta la vida a las que guardan adentro el alma dulce de un payaso a las que abren sin dudarlo a cualquiera a sus brazos amo la libertad sexual a la izquierda y al sin ira a la que cuenta con los otros a las que no quitan vidas a las que escriben pancartas contra guerras tan absurdas a las que tiran claveles a las que luchan y educan la que persigue sus sueños sin cansarse aunque sea duro a las que queman banderas por un mundo sin fronteras amo a típica alzas largas por ser tan irreverente a la pluma y al papel del que cuenta y de emociones al sonido de las voces que jamás dicen mentiras a las que quieren ser niñas durante toda su vida amo a la ecologista, amo también a la altruista amo al máximo respeto, amo a las que aman la vida a quien da su corazón, a quien no le puede el orgullo a quien cuida a su alrededor y a quien quiere cambiar el mundo amo a la izquierda amo a la izquierda